Habló el Papa Francisco sobre la droga y sobre la Argentina. En un reportaje con una revista barrial de Villa La Cárcoba, ubicada en el partido bonaerense de San Martín, dijo que no tiene la certeza, pero cree que en la Argentina se fabrica droga. Además, habló sobre los comicios presidenciales. Pidió a los candidatos plataformas electorales claras y honestidad. La droga avanza y no se detiene. Hay países que ya son esclavos de la droga y nos preocupa. Lo que más me preocupa es el triunfalismo de los traficantes. Esta gente ya canta victoria, han vencido, han triunfado. Y eso es una realidad. Hay países o zonas donde todo está bajo el dominio de la droga. Con respecto a Argentina, puedo decir solo esto. Hace 25 años era un lugar de paso de la droga. Hoy en día se consume. Y no tengo la certeza, pero creo que también se fabrica, aseguró el Papa Francisco en una entrevista, como les comentaba, realizada por una revista barrial de Villa La Cárcoba, cuando le pidieron una opinión sobre las magias enquistadas en los asentamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!